¡Arrancamos con la información! Cesar Vásquez en la línea ¡Quito de eso! ¡Gael Vasque! Entonces ahorita la música tomar así ¡No! ¿No? ¿Tú quieres que lo metamos? Sí. Bueno, ok. Entonces ha recibido quemas. ¡Ja, ja! Voy a hacer... ¡Felicidades! ¡Que vengan las fanfarrias! ¡A ti no te tocó nada! ¡Estamos viendo historia! Lote de mamá Noel. Oferta por tiempo limitado. ¿A quién se le tocó un elote? ¿Ahorita que dije elote? ¿A quién se le tocó un elote con mayonesa y queso? ¡Oferta! ¡Oferta! Tú indícame, Gael Vasquez, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué procedimiento hago? ¿Selecciono algo? ¿Qué? ¡Los micrófonos son tuyos! ¡Deléitanos! ¡Vuelta, vuelta, ruletilla! ¡Pues eso! ¡Una ruleta! ¡Una ruletilla! ¡Una ruletilla! ¡Vuelta, vuelta, ruletilla! ¡Y consigues como... ¡File Manage! ¿Qué sigue, Gael Vázquez? ¡Indícame, por favor, acá en este teléfono! ¡Qué siento! ¿Aquí no te está? No, no, para nada. ¡Ah! ¡Sáquese! ¡Ruletana venina de juguetes! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡A vuelta! ¡Casi recibe el premio raro! ¡Te ganaste a mi esquina la suerte! ¡Blue Razer! ¡Damos, ok! ¡Recibimos esta genialidad! ¡Hacia dónde nos vamos, Gael Vázquez! ¡Indícanos! ¡Ya nos vamos, ok, show! ¡Es momento de jugar! ¡Claro que sí! ¡Vamos a jugar! ¿Cómo le cambio? ¡Ah, caray! ¡Ya, yo, ya! ¡Ah, caray! ¡Saca, racatelas! ¡Vaya, vaya, tacubaya! ¡Vaya, es que el gilón! ¡Vaya, sacamos! ¿Ya voy a dar a jugar? ¡Casi todos! ¡Bien! ¡No! ¡¿Qué hiciste?! ¡Esto hiciste! ¡Salta de aquí! ¡Salta de ahí! ¡Claro que sí! ¿Cómo le hago? ¡Que no salgas de ahí por arriba! ¡Y ahí para controlizar la ría! ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¡Salte! ¡Salte! Me salgo... ¡Salta y vuelve a entrar! ¡Y vuelvo a entrar! ¡Ahí está! ¡Y listo! ¡No, que no lo reinices! ¡A reiniciar! ¡Así no! ¿Cómo se reinicia? ¡Platícanos, Gael Vásquez! ¡Antes de que se caiga el teléfono! ¡Es momento tuyo! ¡Es momento de moverlo! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! ¡A la mierda! ¡Aaah! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Aaah! ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! ¡Sentí el galonzón! ¡Selie el calzón! Ok, perfecto, es todo especial pendiente ¿Dónde lo indicas? Bien, por tanto vemos Tienda Dice ahí personalizar Dice clasificación Dice torneos Sí Ya, ya lo puse Excelente, ahora ¿qué pasa? Ya, ya, ya puse el mío Ahora te paso el primero Entre los grupos y dale unir Unir, te lo paso Adelante, escucha Es 20 ¿Sí? Unirse Vamos, miren la historia Ya nos conectamos Estamos a punto, son 32 jugadores Llevamos 10 Yo creé en los juegos Yo puse los juegos Yo puse los juegos Capacidad técnica, la capacidad técnica, táctica Vámonos No lo sé, pero estoy en ese momento haciendo la maravilla Ahí lo estoy logrando No creo que vaya a ser primero Y ahora, ¿cómo le hago? Vamos, 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 vamos Corre, corre Yo creo que así como tú vas el primero Yo voy el último Pero estoy seguro Pero estoy seguro que en algún momento Me caí Vamos a intentarlo nuevamente Sé que lo puedo lograr Me caí, vamos a hacerlo Yo voy en penúltimo Me caí nuevamente Me volví a caer Pero ahora sí lo voy a hacer La capacidad técnica, táctica Vean ustedes cómo estoy aprendiendo Y además estoy generando ¡Oh! ¡Puede ser! Ya lo estaba logrando Vamos a hacerlo La clave está en moverse hacia la derecha Ahí se supone que ya ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Lo logré! ¡Ah! ¡Dóble vez, doble vez! ¡Dóble vez, doble vez! ¡Me caí! ¿A quién sigo? ¿A quién sigo? ¿A quién sigo? ¡Dícame, dícame! Me caí Ya perdí, ya perdí Pero bueno El intento se hizo La forma se... Se generó Estoy Hablando de una capacidad Impresionante De alcanzar Lo eliminado Ronda terminada ¿Tú en qué lugar llegaste? ¿Dale Vázquez? ¿Primero? No, es cierto Sí, en serio Me dio primero En primer lugar Te reconozco Como una persona Con una capacidad increíble ¡Vamos! ¡Vamos, Lost in Pearl! ¡Espectador! 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 ¡Estamos viendo historia! Primo Leyva Edbarón Parón ¿Y dónde está Gael Vázquez? ¡Que no lo vemos! ¿Dónde estás Gael? ¡Que no te vemos! ¡Estamos buscando! ¡Lo estamos buscando! ¿Cómo apareces? ¿Cómo apareces? ¡Espectadorista! ¡Ah, ya te vimos! ¿Eres Players U? ¿Eres este? Sí Ahí vas corriendo ¡Qué capacidad! ¡Vean nada más! ¡Qué forma! ¡Cómo vuela! Y aparte está Haciendo del baño Regalos Se está echando Unos regalitos Ahí Unos gasecillos De regalos ¡Claro que sí! ¡Y llegó! Son pisadas Son pisadas Son pisadas Son pisadas Majestuosas Maravillosas En primer lugar Players U Siete J Ocho C V K Segundo lugar Primo Leyva Y viene el tercero Nananen Cuarto Edbar Quinto Ferrao Zafia Siete Seis Y cerramos con Logart Y falta uno más Vamos a ver si llega De quién se trata Porque viene el sombrero ¡Lo aplastaron! ¡Como apuré! Se clasificó Para el último Clasificado Ronda terminada Damas y caballeros De dieciséis restantes Solamente nos quedaron ocho Y vamos a ver Quién es su favorito Estamos viendo historia Nueve minutos Con cuarenta y dos segundos Pero nos quedamos En la final ¡La final! ¡Ober! ¡Abandeer! Vamos a ver si lo logran ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vece por mi corona! Vamos por esa corona Para Player Ya lo aplastaron Aparentemente Se está quedando Va en quinto lugar Sin embargo Está recuperando Y ahora Ven primero Lo está haciendo De una forma majestuosa Player Siu Sin embargo El hechicero Ya entró Y se está quedando Player ¡Se está quedando! Damas y caballeros El nervio está llegando ¡No lo va a hacer! La gente está expectante Definitivamente Va a perder la final Está quedándose Durante mucho tiempo No sabe ni cómo Hacia dónde ir Ya Player Zone Ronda terminada Se acabó Último lugar ¿Vamos a perder la final ? Trat